En la colonia La Rávida en San Salvador, este 13 de mayo es parte de sus festejos, pues la Iglesia Católica y el Centro Escolar del Lugar, que llevan por nombre Nuestra Señora de Fátima, conmemoraron los 105 años de la primera aparición de la Virgen a tres niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, en Portugal, en 1917. La celebración se hizo con una misa y un rosario. Lo que nosotros queremos es inculcar en los niños todos los valores que nuestra madre nos dejó a nosotros, como es la humildad, el amor hacia los demás, el respeto. Es muy importante inculcarles no solo valores religiosos, sino también valores encaminados a fomentar dentro de la familia. Esos eventos que trascienden en nuestra fe cristiana católica. Esta celebración es festejada por la Iglesia Católica a nivel mundial, pues la aparición de la Virgen en la ciudad portuguesa enmarca la revelación de tres mensajes premonitorios. Se habla de tres secretos, ¿verdad?, en las seis apariciones. Y el primero tiene que ver con una visión, que la Virgen permitió que los niños vieran el infierno, las almas que están ahí sufriendo las penas, la condenación. Luego, pues también la consagración del mundo entero, el Inmaculado Corazón de María. Ella pedía que para vivir en paz se consagrara Rusia. Y el tercer secreto tiene que ver con el atentado que sufre un papa, que fue San Juan Pablo II. Según autoridades católicas, la aparición llama a todas las naciones a mantener la paz, la oración y el arrepentimiento. Algunos habitantes que participaron en la actividad aprovecharon para agradecer y hacer algunas peticiones a la Virgen. Nos da un mensaje universal de paz para que, pues, a través de lo que ella dijo y de lo que su hijo quiere, el mundo sea salvado. Yo le pido a Dios y a la Virgen de que dé sanación por el mundo entero por tantas enfermedades que tenemos en esta tierra. Todos los años miles de salvadoreños conmemoran este día y la Iglesia Católica en el Mundo recuerda la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Con imágenes de Brian Rivera para El Noticiero, Wendy Valladares.